Autores, el coronel Nightingale, el coronel Sutton, el coronel Wilson, dicen las operaciones psicológicas nos ahorran un despliegue militar. Y eso es muy grave, porque quiere decir que el enemigo no es el ejército del frente, es toda la población del país blanco de la guerra de cuarta generación. Pero peor, es también toda la opinión pública internacional. Es decir, que en el caso de una guerra de cuarta generación, como lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, los cerebros de todos los ciudadanos del mundo son un blanco y un objetivo militar de Estados Unidos. Y eso es inaceptable. ¿Cómo hacen? Primero, invisibilizan al pueblo. En ningún medio de comunicación en el mundo, ustedes van a escuchar hablar de los consejos comunales, de la organización popular, de los CLAP, de la milicia. Porque precisamente de hablar de eso, la consecuencia sería una solidaridad espontánea con los pueblos del mundo. El chaleco amarillo, que hoy pide constituyente en Francia, pide referéndum revocatorio, si supiera que ya existe desde hace 20 años en Venezuela, estaría solidario con el pueblo de Venezuela. Si supieran, los pueblos de África, la lucha del pueblo de Nicaragua, del pueblo de Cuba, estarían dando una solidaridad espontánea también. Por lo tanto, no estamos solamente frente a unos poderes económicos, estamos en una guerra cuyo blanco es nuestro cerebro. Frente a eso, el Congreso Internacional de la Comunicación permitió encontrarnos, permitió compartir las verdades de nuestros pueblos, y sobre todo, como se desarrolló en Venezuela, las palabras no se quedaron en el aire, y ya el presidente acaba de firmar el acto fundacional de la Universidad de la Comunicación Internacional. Por eso, termino diciendo, gracias Venezuela, muchas gracias, gracias Nicolás, gracias presidente, y por supuesto, por supuesto, gracias Chávez. Y le digo a todos ustedes, invitados del mundo, gracias por su amor, gracias por su solidaridad, que viva la unión de la humanidad, que viva la conciencia de liberación, y les digo a la de Venezuela, con nuestro amor, hasta la victoria siempre, pueblos del mundo, venceremos, muchas gracias, felicidades, gran éxito, gran victoria este Congreso Mundial, música, gracias.